Saludando al equipo del Museo Popular de Siloé en esta noche de este sábado 28 de octubre, después de las esculturas, se sigue trabajando allá con las esculturas de los Diablos, y queríamos darle esta sinfonía, esta canción, esta melodía de las ranas de Siloé, de los sapos de Siloé, hoy 28 de octubre, a todo el equipo del Museo Popular de Siloé, al gringo Lu, Isabela, Pilar, Miguel, Ani, Andréas, Sara Solarte, Sara Muñoz, Dieter y todo, María y todos los que están metidos en este cuento de la memoria acá en la montaña mágica de Siloé, les dedicamos este concierto de ranas antes de las elecciones de mañana 29, desde el embalse del río Cañabralejo, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, un saludo para todo el equipo del Museo Popular de Siloé, con esta sinfonía de las ranas de los sapos de Siloé.